Bum bum, mami, mami, yo te vengo a decir La cosa tan linda que tú quieres oír Bum bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las nenas las que quieres a ti Bum bum, mami, mami, yo te vengo a decir La cosa tan linda que tú quieres oír Bum bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las nenas las que quieres a ti Siento que me quemo, siento que no aguanto Y siento que te quiero, tú no sabes cuánto Siento que me quemo, siento que no aguanto Siento que te quiero, tú no sabes cuánto Bum bum, mami, mami, yo te vengo a decir La cosa tan linda que tú quieres oír Bum bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las nenas las que quieres oír Jarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarej Sin parar y sin tener ningún sentido Yo no sé lo que voy a hacer contigo Sea lo que sea, te lo tienes merecido A veces pienso que tú vas a enloquecer Cuando comienzas a gritarme de a la gente Que no te culpo tu cambracho, duerme libre Que te aguante, que te entiende, que me quede, que me salva, por favor Por favor Por favor Por favor Yo no sé qué es lo que tengo que hacer Porque tú me vienes todo al revés Yo no sé qué es lo que tengo que hacer Porque yo no puedo seguir contigo Baila, baila en la cunga un ritmo Ritmo sin igual, nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Baila, baila en la cunga un ritmo Ritmo sin igual, nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todos, todos en pareja Todos vamos a bailar Baila, baila en la cunga un ritmo Ritmo sin igual, nadie se queda sentado Ritmo sin igual, nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Baila, baila en la cunga un ritmo Ritmo sin igual, nadie se queda sentado Todos vamos a bailar ¿Será el piano? ¡No! 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 ¡No!